Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno posteriormente de esto pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí una información bastante interesante Y que seguro que a más de uno le interesa una cosa o le interesa otra Y bueno, de hecho tenía tres informaciones, aunque probablemente lo que veáis en el título y la miniatura se refiera a una Ya que le he quitado relevancia a la primera, que será la que veáis Pero bueno, antes de nada, comentaros que bueno, para los que probablemente veáis este vídeo antes de tiempo para hoy Seguramente haga el directo que tenía planeado, ¿vale? Haciendo la regalada de skins Así que estaros atentos, ¿vale? Para los que querréis disfrutar del directo Que sé que muchos venís únicas y exclusivamente a ver lo que viene a ser las partidas, a verme a jugar en Ranked Y todo ese tipo de cosas, así que bueno, para los que vengáis ahí sin ningún propósito y tal Pues bueno, deciros que ahí estaré y que os espero en el directo y que lo pasaremos muy bien como siempre Aunque eso sí debe decir que estoy bastante oxidado Ya que desde que compré Kingdom Hearts 3, pues básicamente lo que viene siendo Mobile Legends, no lo toco Entro para grabar y para poco más, pero no lo toco, o sea, las partidas Y bueno, también comentaros que seguramente mañana o mañana o pasado, ¿vale? Sé que estoy poniendo demasiado el de especial 10k, suscriptores Pero para mañana o pasado, ya veremos, mañana o pasado, no sé Todavía quiero hacer un vídeo, ¿vale? Para el canal, ¿vale? Algo que probablemente no os haga demasiada gracia, menos me ha hecho a mí todavía Me gustaría hacer un vídeo para el canal de algo que totalmente era inesperado Y que la verdad es que sí que afecta a lo que viene siendo el canal en su totalidad Pero bueno, quiero hacer un vídeo único y exclusivamente hablando sobre el tema, ¿vale? Lo estaré preparando Y nada más, chicos, vamos al turrón del asunto, ¿vale? A por lo que habéis venido a descubrir Y bueno, esperad, dejadme por aquí que habla mi carpeta ¿Dónde tengo mi carpeta? Es que tengo una carpeta con absolutamente todo Esperaos, esperaos, eh, eh, esta carpeta no es Y, eh, bueno, aquí os pongo, aquí os pongo la imagen que ya he encontrado en la carpetilla Aquí os pongo la imagen, ¿vale? En la cual, como podemos ver, hay una serie de objetos En cuanto al tema del año nuevo chino Eh, que muchos de vosotros, bueno, muchos tampoco Realmente algunos me habéis preguntado, tampoco demasiado La mayoría de la gente, pues, eh, ha pensado a lo mejor que nada más que teníamos los cofres estos Para el año nuevo chino O sea, los que presenté del evento de la última vez De las skins de élite y... De las skins de élite y demás Y de las skins épicas Y cómo iba a funcionar el evento Pero también vamos a tener un recall, como podemos ver ahí Que podemos obtener un recall, eh, a modo de prueba Bueno, para los que no sepáis lo que es el recall o recal O, 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 como, o como queráis llamarlo, ¿no? El recal es básicamente cuando le das al botón de vuelta a base La animación que tiene Ya que como habéis visto seguramente muchos de vosotros Hay animaciones especiales Y algunas que no se pueden volver a conseguir Y que están, y que están por ahí dando vueltas, ¿no? Pues... Esto es prácticamente el recall Esa esfera que te sale ahí, te transporta la base Y que cada una, pues, eh, pues va siendo distinta, ¿no? Va teniendo distinto diseño y distinta vuelta a base Incluso los Starlight Members Yo cuando tuve Starlight Members tenía uno morado Así que, bueno, ahí podéis ver en la imagen Spring Festival, etcétera Uno lo puedes probar siete días Otro para un día Y, bueno, esto obviamente, pues se conseguirá Pues como siempre a punta de diamantes Tirando ahí Eh... una... Tirando ahí quince diamantes Y como ya sabéis Estos packs de contenidos normalmente te suelen salir cosas aleatorias Así que para que te salga el Spring Festival El recall O sea, que sea fijo para ti Que te lo puedas quedar Probablemente tengas que tirar unas cuantas veces Así que, bueno Ahí lo dejo, ya sabéis Diamantes Tune O... O... O Bugtune O como queráis llamarlo Y bueno, chicos Aquí os pongo, ¿vale? La siguiente imagen Que como estamos viendo Eh... Una vez más tenemos nuevos emojis Eh... La última vez Puse bastantes... Puse unos cuantos emojis La mayoría de ellos Al igual que en esta imagen Estamos viendo Ya los tenemos disponibles O ya los podemos obtener Bueno A excepción del de... El de... El de... El de Aurora Y el de Hanabi Que todavía creo que En el parche en el que estamos nosotros Pues no está obviamente En el que está en Indonesia Pues claro que... Claro que está Disponible Pero creo que el de Aurora Y el de Hanabi No lo tenemos disponible todavía Déjame por abajo en los comentarios Si me equivoco, ¿vale? Que a lo mejor no me he fijado Como os he dicho Entro para grabar Y poco más a Mobile Legends Hasta que me termine Kingdom Hearts 3 Y bueno Pero si estamos viendo Dos nuevos emojis Emoticonos Que son El de Gusion ¿Vale? El de Gusion Y el de Leslie Por San Valentín Que ya sabéis Y bueno Probablemente Pues cuando salga Cuando salgan estas skins En San Valentín Yo creo que vendrá Un pack de oferta Yo creo Juraría O si no Lo estarían haciendo muy mal Ya que eso vendería mucho Sería a lo mejor Ofrecer las dos skins ¿Vale? Y al conseguir las dos skins Conseguir también los marcos Que ya como sabéis Van a salir marcos de San Valentín Lo comenté en otro vídeo Conseguir los marcos Conseguir las skins de San Valentín Y luego además Conseguir los emojis De manera De manera incluida en el pack ¿No? O casi gratuita Aunque seguramente También habrá opción De poder adquirirlos Estos emojis Pues aparte Pues por un módico precio De a saber cuántos diamantes Nos exige Muntum Así que bueno Aquí tenemos esta imagen La verdad No tenemos Demasiado más que analizar Tenemos ahí los iconos De Laila Que son Más de lo mismo De hecho tiene cuatro Me extraña que tenga cuatro Aunque en el último top Le hemos dado bastante fuerte A Laila Por el tema De lo useless Que es a día de hoy Hayabusa igual Y bueno Dejadme por abajo Por los comentarios También Antes de terminar De analizar esto Dejadme por abajo Por los comentarios ¿Qué héroe os gustaría ver Que le sacaran emojis ¿Vale? Que le sacaran emoticonos O como queráis llamarlo ¿Qué héroe os gustaría O qué héroe pensáis Que serán los próximos En los que le saquen emojis Yo personalmente Creo que como va la cosa Yo creo que le va a caer Un emoji a Harith Le va a salir uno a Harith Seguramente Y... ¿A quién más le podría caer? Pues la verdad Es que así Pensando un poco No se me ocurre nada Pero bueno A Fanny tal vez Por el reward visual Que va a tener Y bueno chicos Voy sacando por aquí Pasamos a la última imagen ¿Vale? Tenéis aquí La última imagen Que va a ser la que más Vamos a analizar En su esplendor Bien Como estamos viendo aquí En esta imagen Tenemos Distinta Distintos emblemas ¿Vale? Distintos escudos Como queráis llamarlo Logos ¿Vale? De divisiones Si Chicos Estos logos van a ser Estos emblemas van a ser De divisiones O sea que van a representar Distintas divisiones Dentro de Mobile Legends Pero ojo Ojo y mucho cuidado Con esto Ya que mucha gente Puede pensar De que estos serán Los nuevos logos O emblemas Que tendremos A la hora de subir Clasificatorias Y todo esto Pero Para las personas Que penséis esto ¿Vale? Os estáis equivocando Porque como ya dije Hace poco En un vídeo En el del tema De que van a salir Ranks O Rankeds Para el modo survival Para el modo supervivencia Que la verdad es que Eso puede incitar más Si le ponen alguna reencompensa Puede incitar más A que la gente juegue Al modo supervivencia Y quien sabe A lo mejor tenemos El primer MOBA Battle Royale A nivel A nivel global Y le quitamos aquí El puesto a Fortnite ¿No? Ojalá que sí Y bueno Como estamos viendo Por ahí Tenemos Para empezar A la derecha Uno de los De los iconos Que enseñamos O de los emblemas Que enseñamos Es el de Este Este bronceado Arriba a la derecha Del todo Que es el de Es el de guerrero Prácticamente Lo que me resulta extraño Es que luego abajo Hay otro bronce Que ya no me concuerda Demasiado Ya que tenemos Maestro Tenemos élite Tenemos O sea Tenemos guerrero Tenemos élite Tenemos maestro Tenemos gran maestro Tenemos épico Y Y luego ya A partir de ahí Pues tenemos Lo que viene siendo Leyenda Y mítico Así que no me concuerda Que haya dos bronces Si alguien sabe algo Por favor que me lo deje Por abajo Por los comentarios Y bueno Tenemos ahí a la derecha Esos que parecen ser Los de guerrero Luego abajo Tenemos uno más plateado Que tiene Un poquito de pinta Bueno Mejor dicho El de El de Justo abajo Del todo Y entre el de la derecha Diría que uno de los dos Es el de élite Quizás El que en color Se asemeja más al de élite O sea Al que actualmente Tenemos élite Sea el de Abajo del todo Del todo ¿Vale? Ese por color Yo diría que es El de élite Pero puede ser que me equivoque Pero en cuanto a color Diría que más Que se asemeja al de élite El que tenemos actualmente Luego Para el tema de De maestro Probablemente El que tengamos Sea el de El de la derecha ¿Vale? O el de la derecha O quizás Tengamos el de bronce Ese que hay a la derecha Del todo Sea el de maestro Lo cual me resultaría Bastante raro Es que hay alguno Alguno que no me concuerda Del todo Luego El que justo está En medio Que tiene Que es azul Con los Con los cuernos de oro Yo diría Al 100% Que es el de gran maestro Me lo jugaría todo A que es el de gran maestro ¿Vale? Eh Justo el que está A su derecha Justo el que está Pegadito a la derecha Yo Intuyo ¿Vale? Todo esto son intuiciones ¿Vale? Luego puede que me equivoque En el orden Pero esto son Intuiciones mías Sería Equivaldría a épico Aunque ya sabéis En el último vídeo En el del tema En el que hablé Sobre los rangos De De mobile legend O sea Para el modo supervivencia Eh Ya estuve hablando De lo de cazador Lo de Lo de tal Y le puse todos los nombres Que tenía No se era cazador Tal No se que Explorador Y cada Y cada uno de estos nombres Pues tenía su correspondencia En rango ¿No? Así que bueno Lo estoy diciendo A modo de De equivalerlo Al modo survival Pero todos estos Tienen otros nombres ¿Vale chicos? Lo quiero dejar claro Antes de que alguien me diga No te equivocaste No Y bueno El de la derecha Yo diría que es el de épico Aunque me resultaría Bastante raro Ya que está mucho más guapo El de gran maestro Que el de épico Pero bueno Vete tú a saber Y luego los de arriba A la izquierda Creo que quedan Bastante claros Los que son ¿No? El de la izquierda Es El de la izquierda Es claramente El de El de leyenda ¿Vale? Equivaldría A leyenda En 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 el modo supervivencia Y el del centro Equivaldría Equivaldría Mítico O Gloria Mítica Se ve muy claramente De que De que equivale Y que De que Por el poderío Que tiene Y los dos diamantes Que tiene Deja Demostrar De que Equivaldría El de Gloria Mítica En el modo supervivencia Ojo En el modo supervivencia Y bueno Era Se llamaba Eudaemon El último rango Del modo supervivencia Y Y bueno Ahí lo dejamos Creo que hice un chiste Muy malo Seguro que alguno de vosotros Se acordará Y ojo aquí no termina análisis Como podemos ver Entre medias En medio y en la parte de arriba A la izquierda Podemos ver una especie De mini insignias Vale Que como ya comenté Se podrían conseguir Ciertos títulos En este modo En función del tipo De jugadores Que somos Ya lo comenté En el último vídeo El de las notas del parche En el cambio de campos de batalla Que no lo haya visto Por favor que se pase por ahí En el vídeo en el que lo comento Y bueno Vemos esas insignias Que es un puño Otra Parece un guerrero Otra parece Bueno otra es una espada Otra un dado de la suerte Otra es Un corazón con una cruz en medio Otra Una especie de monstruo Y bueno como ya dije Se darían Se otorgarían Distintos rangos En función de O sea Distintos títulos No rangos Sino títulos En función del tipo de jugador Que somos O en función del tipo de retos Que vamos consiguiendo Por ejemplo Si nos ponen un reto Tienes que Ayudar a recuperar A tu equipo O hacer tantas asistencias Tal Pues eso te ayudará A A conseguir estas insignias Que probablemente Te las puedas Colocar en el pechito Antes de entrar al campo De batalla Para que todo el mundo Las vea O sacarlas a relucir De alguna forma No se exactamente Como serán Definitivamente Pero alguna Alguna forma Habrá de relucir De estas insignias Que por supuesto Que afirmarían Que hemos cumplido Que hemos cumplido Todos los retos En relación A ese rol O a esa forma De jugar Dentro del modo Supervivencia Así que bueno Chicos Ya quito de aquí La imagen Una vez analizado Todo esto Nada más que decir Decidme por abajo Por los comentarios La verdad Si os gustan más Estos emblemas Para rango O gustan más Los que tenemos Para rank Ahora mismo O sea Me refiero para el modo normal Si os gustan estos Os gustan otros A mi la verdad Que me mola más El de mítico De aquí Y el de leyenda Que el de Que el que tenemos Actualmente Para las rank Pero bueno Ya Montún llegará A un punto En el que los renovará Estoy 100% seguro De eso Así que nada más Chicos Por ahí por abajo Recordad Tenéis el botón Para suscribiros Al canal Tenéis arriba Abajo Izquierda Derecha La campanita Para que Youtube Pulsadla Para que Youtube Os notifique Cada vez que saque Un nuevo vídeo Aunque puede Que no se lo notifique De todas formas Y nada más Chicos Como os digo Siempre recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye